No haberla conocido antes Oye, estamos tomando agua, permiso Escúchalo, señor, te rogamos Señor, no soy digno de que... No soy digno de que parezca el cielo Sí, no soy digno de esta hueita Afuera, para que parezca el cielo Claro, no va a dar esa onda Lo tomo nunca más de aquí atrás Pura agua pelada Nada más Hay chileno o no hay chileno, compita Ya, váyanse para el país de Chile entonces ¿Sabían eso, no? Con todo cariño Vamos, chiquillos A sacarse los pañuelos Y si no tiene pañuelos, pon el colalero más, mijita Aquí los quiero ver La cueca para los chilenos al baile nacional Y no hay que tener vergüenza para salir a bailar El que uno sabe de cueca nunca sabrá lo que es bueno Y a la tierra donde vaya siempre será un mal chileno No, no te enojes, hombre No me enojo, pero me da rabia Me pica aquí, me pica allá Vámonos más, arranqué uno con la primera Arriba las palmas Arriba las palmas, la bailarina es hueca La baila, baila fueca La cantante baila fueca, le falta bailarina ¿Dónde está el baile nacional? 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 Aquí en Ferrancura, pues San Antonio, pues San Antonio, sí Desde Pardo, padre de Métrio, desde Santiago, desde California Y desde Meriteña ¡Dalo y su alma! ¡Jajaja! ¡Allá va tan temor, tan temor, querido amigo! Allá va toditos, toditos en reunión Allá va toditos, toditos en reunión Allá va a quedar a cantar, que cantando esta abuelita Allá va a ser valido, se me alegra el corazón Allá va a cantar, 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 cantar Voy a cantar ahora, allá va a ser no gana Por si acaso me toca, allá va a llorar mañana Voy a cantar ahora, allá va a ser no gana Por si acaso me toca, allá va a cantar, cantar, cantar De cantar, 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 cantar Allá va a ser valido, se me alegra el corazón Allá va a ser valido, se me alegra el corazón A mi amor, dos corazones Eso más o menos así Acerrochele, compadre, la cuncuna Haga la pedazo de la chica La acordeón, la acordeón Faltan mayoritas ¡Adiós, Rafa! ¡Adiós, allá! ¡Adiós, allá! ¡Adiós, allá! ¡Adiós, allá! ¡Adiós, allá! ¡Como te morís, como la mina y como la sal! ¡Arriba la palpa! ¡Los pelados! ¡Los peludos! ¡Los mandoneados! ¡Yo mismo! ¡Eh! 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 ¡Adiós! ¡Salud! ¡Adiós! ¡Eh! 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 ¡ Y ni hueco para la huelga Todo lo alcanza en sí Allá vaya va a perder esperanza Al que bebe sus aguas Allá vaya va a todo lo alcanza Allá vaya vaya va a perder esperanza Todo lo alcanza en sí Allá vaya va al lago Lumanco Está cerca de tu yehwe Allá vaya va lejos del blanco En la govilla rica Allá vaya va mi hijita rica ¡Rica! 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 ¡Cómeme los muertos soñados! ¡Allá vaya va a perder! El vino mató mi payne El vino mató mi maide Y vos no vais a matar vino con... ¡Ay señora por Dios! ¿Cómo se le ocurre un asustón? Tremendo carabato que me chora ¡Ah! ¡Concha y toro! ¡Saludos a los novios! ¡Saludos a los novios! ¿Dónde están los novios? ¡Uy! Un aplauso a los novios Se nos casa Mijita se casa con velo o sin velo Con velo largo Eso que llega hasta acá O el velo corto ese Que llega hasta la pena Ahí no va Ahí no va Ahí va compañero Ahí vamos la tercera La de los picados La tercera La de los picados ¡Ah! Se un chica ¡Toro! ¡Chuy! ¡Arriba las palmas! ¡Sáquense los guantes mi güey! ¡Arriba las palmas! ¡Las solteras! ¡Los solteros! ¡Los madraderos! ¡Los mandoneados! ¡Las separadas! ¡Las viudas! ¡Las solteras! ¡Las casadas! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Los padre vamos! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Los mío adentro! ¡Las solteras! Esta juega no dice nada, no dice nada, no dice nada, pero la están bailando, aunque esta juega no dice nada, pero la están bailando, aunque esta juega no dice nada. Esta juega no dice nada, no dice nada, pero la están bailando, aunque esta juega no dice nada, pero la están bailando, aunque esta juega no dice nada.